Eso hice una torta para el mate. Es lo que queda, tres porciones bastante medio grandecitas, ¿no? La hice ayer hasta el mediodía. Ayer domingo al mediodía. Es lo que queda. Y la rellené con dulce de quinoto, que yo también la había hecho anteriormente. Lo rellené con dulce de quinoto. Y lo que tiene es muy sencillo, tiene dos huevos batidos completos. Y le puse azúcar. Tres cucharadas bastante colmadas de azúcar. Y tiene... avena molida. Y tiene... cosa como es. El otro... harina también le puse, un par de cucharadas. Aceite. No le puse manteca, no le puse nada de eso. Le puse polvo de hornear, una cucharadita. Maicena, que es la que no me acordaba. Maicena le puse dos cucharadas, llenas, colmadas. Y nada más. Mezclé todo. Ahí hice toda una crema con todo eso. Y lo hice en la olla. No lo hice en el horno. Así que lo hice en la olla. Y me salió. Después, cuando se enfrió, no me salió muy gruesa, porque no hice mucha cantidad. Lo hice con... con esas cucharadas, como dije, de mercadilla. Harina, le puse lo que dije. Dos otras cucharadas de harina, nada más. Y la olla la aceite. Nada más. Le puse manteca o aceite. Todo... Le embadorné con un pincelito toda la olla. Y lo hice así, nada más. No lo puse en el horno, nada. En una olla gruesa. En una ollita, olla gruesa que tengo. Y del tamaño, más o menos de... 25 centímetros de diámetro, más o menos. Pero para el mate, salió perfecta. Le puse dulce de quinocho arriba. Y otras veces la hice con almíbar arriba. Y le hice... le hice como una... como una cáscara de azúcar otras veces. Pero esta vez no lo quise hacer así. Lo quise hacer simplemente... simple. Con este... Y está rico, porque mire lo que quedó. Lo iba a subir ayer, pero ayer no tuve tiempo. Bueno, así que lo subo hoy. Bueno, amigos. Para el mate está rica, ya le digo. Para el mate salió rica. Ah, le puse vainilla también. Un chorrito de vainilla. Así que bueno, y mezclé todo y lo puse así. Y me salió exquisita. La verdad que para el mate es bárbaro. Bueno, amigos. Es todo. Gracias. 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 Gracias.